El incendio en la discoteca Factory quedó marcado en la historia de Quito como una de las mayores tragedias ocurridas en la capital. El pasado 19 de abril se cumplió una década del flagelo que acabó con la vida de 19 personas. Era sábado y en Factory se realizaba el concierto de rock óptico Ultratumba 2008. Alrededor de 300 jóvenes de entre 16 y 25 años asistieron al evento. El grupo Vendimia estaba en el escenario y parte de su espectáculo era el uso de fuegos pirotécnicos. Tras varias bengalas lanzadas, se incendiaron las telas y esponja colocadas para insonorizar el local. Fue cuestión de minutos para que el fuego se propague. Pedro Subía es presidente de la Fundación Factory abril 19. Su hijo Diego era miembro de una de las bandas. Es muy de mañana y el sábado. Él salió de la casa, se despidió. Dijo, papá, me voy a un concierto, cuidarás, se me dijo a mí. Entre eso de las dos, dos y media, me llamó mi hijo, el mayor. Y me dice, papá, ha habido un incendio donde fue el Diego y comenzamos a buscarle a mi hijo. Primero en la Factory, donde no daba nadie noticias de él. Fuimos a la policía a buscar en los calabozos. Es así que a las tres de las ocho y media por ahí llegamos a la morgue. Es una maldad de ellos hacernos pasar. ¿Quién va a reconocer esto? Había un chico con el número 13 y como cosas del destino, él tenía pelitos en el dedo. No se habían quemado, pero lo demás era irreconocible. Es el Dieguito. Las placas dentales y una fractura en el brazo confirmaron que Diego había muerto en Factory. Según los amigos, me dicen que Diego ya salió. Después le vimos entrar de nuevo. Entrar de nuevo y cogió un extintor. Y fue a querer apagarle a una pareja que estaba quemándose. Y dice que el momento que él cogió ese extintor nunca funcionó. Cayó ya la esponja. Creo que le envolvió. Como le digo, él era solidario y él tal vez por tratar de ayudar y perdió su vida, ¿no? En conmemoración de la década de Factory, varios grupos rindieron tributo a las 19 víctimas. Dani Calderón perdió a seis amigos con quienes tocaba en la banda Celestial. Su hermano y su padre también murieron ahí. Recuerdo que estábamos tocando carbina urana, creo que era de calor. Ahí lanzaron las bengalas. Pero no fue ni a la primera ni a la segunda, como la quinta creo que fue que se prendió así. Pero hizo solo una chispa así y de repente se prendió todito. El instinto nos llamó y todos comenzamos a tratar de salir. Corre, corre y caían las esponjas así, encendidas por todos los lados. Y como la puerta era una puerta normal, o sea, y para salir había como un laberinto, como unos tubos así, hasta poder salir. Entonces toda la gente se aglomeró y no podíamos salir. Ya me desmayaba porque el aire estaba denso, ¿no? Los químicos y todo. Ya cuando pude salir, respiré y ya me di cuenta de lo que pasó. ¡Está la gente que va! Luego salió a mi papá, que eso me sorprendió porque salió encendido. Y bueno, ya la cuestión fue que se apagó, que comenzó a lloviznar, me acuerdo. Y las ambulancias eran repletas. Entonces no había ni cómo meterle. Y había gente que tenía pocas quemaduras y todo, pero igual estaban repletas. Entonces tocó buscar lugar para mi papá y llevarle al hospital Eugenio Espejo. Pero como mi papá siempre fue un hombre bien fuerte, o sea, yo no me preocupé. Yo dije, él sale de esto. Entonces estuvo peleando un mes y medio. Entonces no pudo reaccionar bien y ya le dio dos paros cardíacos seguidos y ya se fue. Dos personas fueron acusadas por homicidio inintencional. La organizadora del evento y el joven que lanzó la bengala. Como parte de su presentación era prender un poco de bengalas. Pero jamás pudieron imaginar que este edificio, la construcción, estaba lleno de material inflamable. Es decir, él fue sentenciado en primera instancia a dos meses de prisión. Posteriormente, pues, la Corte Nacional se le sentenció, pues, a dos años se le subió en este caso la pena. Sin embargo, pues, pasó los años y esta se declaró prescrita. Era un joven estudiante que se le acabó prácticamente un tiempo de vida. Él también. Él fue quemado en las manos, la cara. Más que la responsabilidad de mi defendido, realmente, yo creo que fueron las autoridades de ese entonces que permitieron que no cumplís con todos los requisitos que establece la ley. De diciembre del 2006. Fernando Lara, abogado de las víctimas de Factory, ha recopilado documentación con la que asegura de demostrar que el incendio de la discoteca no fue producto del azar, sino por la falta de un control efectivo. La administración Eloy Alfaro, del sur de la ciudad, ellos emitieron un informe desfavorable de uso del suelo, indicando que en ese local no podía implantarse esta clase de negocios porque existían tres centros educativos y la ordenanza municipal de uso del suelo dice que cuando hay escuelas a menos de 100 metros de estos negocios donde se pretenden implantar, estos no pueden darse los permisos. Ellos emitieron dos informes negándoles. Con fecha 27 de noviembre de 2006, la Comisión de Planificación y Nomenclatura, integrada por cinco concejales, recomendó al Consejo Metropolitano autorizar al proyecto Factory el uso de suelo para actividades de bar, discoteca y restaurante que se realizarían exclusivamente los días jueves, viernes y sábado. Sin embargo, no se tomó en cuenta que existían tres instituciones educativas cercanas y que una funcionaba también en horario nocturno. La Comisión de Concejales argumentó que Factory contaba con los requisitos ambientales y de aislamiento acústico, pero tras la queja de los vecinos del sector, en una inspección posterior, se verificó que los niveles de contaminación por ruido eran superiores a la norma. Un mes después, se constató que en el local se había colocado una esponja de 5 centímetros y los parlantes estaban ubicados hacia el centro de la pista. Finalmente, el 18 de julio recibieron el certificado ambiental. Diez meses después, ocurrió el incendio. ¿Sienten que hubo impunidad en este caso? Pero por supuesto, nosotros estamos esperando desagotar las instancias nacionales para recurrir a la instancia internacional para precisamente que se procesen y se juzguen a todas las personas que tienen responsabilidad culposa. Hay funcionarios de la Administración, la Comisaría de Medio Ambiente, bomberos y concejales del Distrito Metropolitano de Quito de esa época, año 2008. Los bomberos constataron que en Factory hubo varias negligencias. El cuerpo bombero no tenía conocimiento de ese evento, ¿no es cierto? Otro de los detonantes es que cuando ya se llegó, nos pudimos dar cuenta, obviamente, que no tenían las llaves de seguridad. No había el administrador en ese momento, quien era la persona encargada de las puertas de emergencia. En todos los lugares donde se genera sonido, debemos tener detectores de sonido para que no emane a otras partes, ¿no es cierto? Pero estos son con normas. Esto se los debe tener de acuerdo a unos estudios previos. ¿Dónde voy a poner? ¿Cómo voy a poner? ¿Qué tipo? ¿Qué capa tengo que poner? No lo voy a poner por el simple hecho de que no quiero que el sonido salga. Lo único que encontramos nosotros era destigios de colchón, destigios de esponja, destigios de tela. Para el Capitán Manuel Gallegos, esta fue una de las experiencias más duras que ha vivido en su carrera. Tuvimos que romper algunas paredes para poder ingresar y ver un escenario pero sumamente doloroso. En el que la gente quería salir, en la que la gente gritaba, en que no sabían por dónde estaban sus amigos, que gente ya se le veía quemándose. Situaciones muy impactantes porque imaginémonos ver a una persona que está quemada y en el momento de nosotros tratarla y de alzar, sus miembros comienzan a caerse. Gandhi García sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y estuvo un mes en coma. Cuando comenzó el incendio, se encontraba en la tarima donde se presentaban los grupos. Nos percatamos que el piso era hecho de cuadros de aglomerados y levantamos uno y por ahí comenzamos a salir. Yo fui uno de los últimos en salir y al salir me cayó el plástico que estaba cayendo encima del techo y me quemé la cara y las manos. Entonces me comencé a incendiar pero ya me caí en el hueco que hicimos. Y al meterme ahí con la luz mismo de lo que me estaba incendiando se veía los cuerpos de mis amigos alrededor así, asfixiados, no habían podido salir. Hasta que más allá había un ring porque creo que había peleas o algo así al otro día y ahí me quedé. Y lo único que hice fue respirar y respiré todo el fuego, o sea, de los colchones esas cositas que salen así. Entonces respiro eso y sentí que me quemé todo por dentro, estaba hecho pedazos. Gandhi tuvo que someterse a 14 cirugías y pasar dos años con medicamentos, rehabilitación y terapias. Al final pudo sacar su título de ingeniero en gestión. No hay limitaciones cuando uno se quiere, pero ciertas cosas molestan porque tú estás acostumbrado a hacer muchas cosas y adquirir una discapacidad después es muy complicado. Pues siempre te viste bien, estabas perfecto, te veías al espejo y estabas sin quemaduras, sin nada de cosas. Y luego tratar de hacer lo que hacías antes, pues es difícil. O sea, tocar instrumentos o yo que sé montar bici, que es lo que más me gustaba, hacer deportes. Entonces todo se limitó. No me vi morir, no me dejé morir, no dejé que las cosas me dañen tanto. Factory marcó un antes y un después en materia de seguridad para eventos masivos. Los locales que realizaban eventos simplemente realizaban el permiso de funcionamiento anual, pero no sacaban permisos para los eventos. Entonces los eventos generaban un cambio a las condiciones de prevención del establecimiento. Generaban más aforo, cerraban puertas para proteger que no existan personas que ingresen sin pagar. Entonces todo esto cambió, ya que si se va a realizar un evento, necesita un permiso de parte del municipio, del cuerpo de bomberos, de la intendencia. La ordenancia 470 exige a que los usuarios mantengan siempre las salidas de emergencia libres de todo obstáculo y sin seguros o candados. Además de que el establecimiento cuente con los medios de extinción adecuados. Diez años después, donde ocurrió el incendio de Factory, está el Parque de las Diversidades, creado como un espacio para las actividades de las culturas alternativas. En este escenario se canta a quienes se fueron, a los que sobrevivieron y se sigue anhelando que haya justicia.